Bueno, vamos a empezar en nuestra última reunión, nuestro último compartir en esta jornada de Adviento, que es la cuarta semana, que es la más cortita. Todavía estamos en la tercera ahora. Así que déjame ver cómo hago para... Oh, Laura, will you give me some authorization so I can share the screen? Yeah. You should be good to go. Okay, let me see. Yeah, gracias. Thank you. Okay. Here's some... ¿Dónde está? Y vamos a empezar con una canción que tal vez ya la conocen, probablemente. A ver si la encuentro ya. Los peces en el río. Mientras que escuchamos la canción, ¿no? En esta sí ya la... Una combinación, ya me voy a enfocar más en la cuarta semana, en las lecturas que ya nos acercamos, pues, ¿no? Y María con José, obviamente, pero María ya se acerca al nacimiento de Jesús. Pero los peces en el río, tal vez ya la han escuchado, pero mientras que la escuchamos y empezamos nuestro compartir... Y enfoquémonos en qué tan... La canción a mí me ayuda a hacer que María es una mujer como cualquier madre, ¿no? Que tiene que hacer los caseres de mamá. Que a veces ponemos a María ahí, ¿no? Pero, bueno, nada más su imagen de María. Y a ver, ella con la canción nos va a iniciar y después hacemos una oración juntos. Y creo... Levanten sus manos y por A, por B no escuchan, pero deben escucharlo ya. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron Se le picaron las manos Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer ¡Ay, bonito! ¿La han escuchado ya antes? No, ya no lo han Me recuerda a mi niñez con eso Bueno, los urbanos, ¿no? Sí, yo también Déjame sacar de esto de acá Bueno, yo sí la recuerdo desde mi niñez Pero bueno, vamos a retomar la canción Me gusta también porque es ligerita y alegre Así que, bueno Reconociendo la presencia de Dios entre nosotros Entre nosotros Señor, abre nuestros corazones Permite que en ellos brote y florezca ese amor Que tú tienes para nosotros Que cada uno de los aquí presentes sintamos y vivamos la buena noticia de tu llegada Permite que nosotros, al igual que María Nos preparemos y te recibamos con un corazón limpio Puro y lleno de gozo Ven pronto, Señor Amén Bueno, y que este Bueno, el enfoque en María esta semana Con el pasaje de la anunciación Pero qué gran bendición que Guantolin nos está contando de su experiencia con María En el nombre de Guadalupe Así que, y gracias, ¿no? Por las oraciones Yo me estuve recordando de ti también Gracias En el 11 Pero creo que Divina Providencia, ¿no? Bajo tantos títulos que Nos acompaña la Virgen María Que es la misma Virgen de María, ¿no? Entonces La lectura para este domingo Que es el cuarto domingo de Adviento Que es una semana El cuarto domingo muy pequeño, ¿no? Porque ya el mismo domingo Se celebra también la Vigilia de la Navidad La figura de María Ocupa un papel fundamental Durante esta temporada Ella expresa la profunda esperanza De todo un pueblo Por la llegada de su Redentor y Mesías Dios premia su gran fe Su humildad Y su disponibilidad A ser la voluntad de Dios Ella lo expresa De una manera extraordinaria He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según su palabra En la vida Muchas veces Nos encontramos Con personas De todo tipo Algunas Son un poquito Difíciles Algunas tal vez Están un poquito Pedantes Y no No son tan amables Otras tal vez Por el contrario Son más humildes Más dispuestas A la amistad Estas últimas Manifiestan Tener un gran corazón Una gran sensibilidad Ante el dolor De los demás Uno fácilmente Que concluye Que éstas Sí creen En Dios Y lo testifican Con su forma De ser Dios bendice Al que es humilde Y rechaza A los de corazón Soberbio La Virgen María Fue escogida Para ser Madre de Jesús Precisamente Por sus grandes Virtudes Y sobre todo Por la humildad Y es una humildad Que Que habla Ser humilde No quiere decir Como mi mamá Siempre me decía Que no Que te pongan De tapete Que la gente Abuse De ti De tus derechos Pero ser humilde Significa precisamente Estar tan abierto Y dispuesto Que el poder De Dios Se refleja En nuestras palabras Y en nuestras acciones Que no somos nosotros Nosotros somos El medio El vehículo Y eso es María Por eso que María Es ese Modelo de humildad Entonces Voy a seguir A leer la lectura Que es Tal vez estamos Muy familiarizados Con la Anunciación Es Lucas Capítulo 1 Del versículo 26 al 38 Y dice A los seis meses Dios envió Al ángel Gabriel A Nazaret Pueblo de Galilea A visitar A una joven virgen Comprometida Para casarse Con un hombre Que se llamaba José Descendiente De David La virgen Se llamaba María El ángel Se acercó A ella Y le dijo Te saludo Tú que has recibido El favor de Dios El Señor Está contigo Ante estas palabras María se perturbó Y se preguntó ¿Qué podría significar Este saludo? No tengas miedo María Dios te ha concedido Su favor Le dijo el ángel Quedarás embarazada Y darás a luz A un hijo Y le pondrás Por el nombre Jesús Él será Un gran hombre Y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios el Señor Te dará El trono De su padre David Y reinará Sobre el pueblo De Jacob Para siempre Su reinado No tendrá fin ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María Al ángel Puesto que yo Soy virgen Y el ángel Dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su nombre Así que el santo Niño Que va a nacer Lo llamarán Hijo de Dios También tu parienta Isabel Va a tener un hijo En su vejez De hecho La que decían Que era estéril Ya está En el sexto Mes de embarazo Porque para Dios No hay nada Imposible Aquí está Aquí tienes A la sierva Del Señor Contestó María Que él haga Conmigo Como me has Dicho 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 Dicho